Bueno, mi mamá es panameña, el pronome y las tablas, y mi papá es iraní. Nació, creció y estudió allá hasta que se mudó a Estados Unidos. Tengo dos primos que están viviendo allá, que solo tienen la ciudadanía iraní. Y ahorita mismo se sienten en un limbo, sienten que no pueden planear a futuro, que no saben si van a tener que regresar a Irán o si se van a poder quedar. O, en todo caso, que no puedan salir del país, no puedan ver a sus familiares por muchos años. Yo creo que al final los que sienten esa xenofobia, o no sé cómo más decirlo, tal vez son personas que no se han dado la oportunidad de conocer a personas de estos países bien, sino que simplemente siguen el estereotipo que han escuchado, ¿no? O tal vez son personas que han tenido malas experiencias con personas de estas ciudadanías. Pero creo que no es válido generalizar. Hay gente buena y mala en todos lugares.